Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a una sesión más de conversaciones que estamos llevando a cabo en Hugo. El lugar tú lo defines, la hora tú la defines para vernos y eso nos da mucho la oportunidad de poder conversar contigo de una forma mucho más tranquila y mucho más distendida. Y los temas que hemos tenido la oportunidad de conversar han sido muy relevantes, tanto que hoy estamos comenzando a hacer temas que ustedes mismos nos han ido solicitando. Y este en particular es un tema sasazo, seguridad en el teletrabajo y políticas públicas para reducir los riesgos. Entendemos cuál es el contexto hoy en el que estamos viviendo, pero muchas veces no nos quedan claros cuáles son los riesgos y las fronteras de la seguridad en términos del teletrabajo. Y para ello hemos invitado a un súper, súper, súper querido más compañero para poder tener el gusto de conversar. Se trata de Edgar Vázquez Cruz, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Edgar, por acompañarnos. Muy buenas tardes y le doy la bienvenida, por supuesto, también a mi colega, cómplice, carnal, compadre y amigo en todos estos ministerios, a Carlos Castañeda y además director de Hugo Black. Bienvenido, Carlos y bienvenido, Edgar, nuevamente, señor. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Agradezco infinitamente la oportunidad que me dan a platicar de este tema tan interesante como bien comentas, Emilio. Pero antes que nada, espero que la familia Hugo en general, Emilio y Carlos, sus familias, estén bien ante esta contingencia que hoy estamos viviendo con la parte de la COVID que de alguna manera nos ha venido a cambiar la vida, ¿no? Sobre todo en la parte del día a día que hoy llevábamos, ¿no? Pero espero que todos estén bien en cuestiones de salud. Así es, muchas gracias. Pues hemos invitado a Edgar, pues no, porque además de porque es un gran y querido amigo, pero no nada más por eso le invitamos a hablar de este tema. Edgar es maestro en la Administración Pública por el INAP y licenciado en Ciencias de la Informática por el Instituto Politécnico Nacional. Ha destacado como especialista en seguridad cooperativa y en tecnologías de la información y asociado individual del Instituto Nacional de Administración Pública. Él tiene una gran experiencia, por supuesto, trabajando en temas de seguridad de la información, seguridad de los datos en el ámbito tanto público como privado, desde todos los aristas y pequeños rincones que hay en este tema. Y pues queremos platicar exactamente, Edgar, acerca de cuál es el tema con el teletrabajo. ¿Es seguro o no es seguro? Sobre todo, ¿cuáles son los principales riesgos que debemos considerar antes de decir o extender este periodo de teletrabajo? Que parece que, como comentábamos antes de entrar al aire, pues llegó para quedarse. El teletrabajo no creo que vaya a ser un vestigio del pasado a partir de hoy, sino más bien es la forma de cómo vamos a trabajar muchos de nosotros de ahora en adelante, pero entonces tenemos que ponernos o estar conscientes de que hay riesgos. ¿Cuáles son los principales riesgos? Y si quieres empezamos por ahí y pues vamos avanzando. Bueno, mira, son varios. La verdad es que hay una gran cantidad de riesgos que hoy en día se tienen. Pero mira, antes de entrar en una materia de riesgos, como bien comentas, me gustaría ver si podemos analizar un poquito el tema, sobre todo lo que tú comentas, el tema que llegó para quedarse en términos de políticas públicas. Por ejemplo, hoy en día en la Cámara de Diputados se va a hacer una reforma que va a permitir cambiar el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, que en este caso va a permitirle a los trabajadores ayudarlos a la parte home office, teletrabajo en este caso, que permitan poder tener y seguir con sus en este caso sus prestaciones y de alguna manera los puede ayudar a poder llevar ya un tema laboral ya hacia el tema del teletrabajo. Y de ahí partimos. De alguna manera, este cambio es trascendental. Hoy en día nosotros, como bien platicamos antes de entrar al aire, pues que de alguna manera va a haber beneficios y también algunas desventajas. Beneficios, por ejemplo, pues el trabajador va a poder tener más ahorros, no va a poder tener en cuestiones de transporte, en cuestiones de tiempo, en cuestiones de pues de gastos que se tienen hoy en día como temas de vestimenta. Es decir, va a poder tener algunos beneficios, pero también de alguna manera debe de tener ciertos espacios donde pueda trabajar, coexistir con la familia, para poder trabajar en este caso y tener, por ejemplo, un tema importante que es la interconexión en la parte de Internet. Hoy en día, gran parte de los trabajadores, sobre todo en el sector público, pues viven en el área conurbada y en muchas ocasiones el ancho de banda en la parte de Internet, pues no les da para poder tener una buena interconexión o una buena relación en cuestiones de comunicación en su parte laboral. Ese es por un lado. Y por otro lado, pues se tienen que hacer rutinas de alguna manera para poder tener de manera correcta la parte de implementar políticas públicas y políticas de seguridad que permitan tener una buena conexión a la parte de sus instituciones, como por ejemplo VPN, temas de nube, tener en este caso antivirus que permitan tener una forma segura de poderse conectar a su infraestructura. Claro, bien lo dices, hay esta iniciativa, de hecho ya había intentos de regulación o de, si no de regulación al menos, de reconocer que existe esta modalidad, incluso ya desde el año pasado, ya tiene más de un año que está el convenio, por ejemplo, de tener trabajo, etcétera. Pero precisamente uno de los temas que más preocupan, ya después de que lo hemos estado aplicando muchos, porque en teoría pues sonaba bien, pero estoy consciente de que no muchas empresas lo habían aplicado, ¿no? A que muchas empresas decían bueno, existe la posibilidad, quizás te vas un día, este, entonces era así como un, algo excepcional, no era una forma constante de trabajo, por supuesto, pero hay muchos temas que ahora comentabas y que yo creo que es algo que se tendrá que contemplar, y es esta cuestión de cómo no llegar al exceso de horas de trabajo o a hacer esta frontera tan borrosa entre la vida en la casa, entre saco la basura y paseo al perro, a la vez que estoy contestando un correo o estoy recibiendo un mensaje en mi teléfono celular, porque pensemos que el teletrabajo no se lleva a cabo en una computadora, se lleva a cabo a través de dispositivos móviles que traemos hoy en día en la bolsa, es lo, es lo, lo extraño en este, en este instante, porque uno dice, bueno, teletrabajo, abro mi computadora, trabajo, etcétera, pero los mensajes te llegan a tu teléfono celular, los correos, por supuesto, incluso aplicaciones de productividad, este, atención al público, se puede dar a través de un CRM que tienes en el, en el, en el, en el teléfono. Entonces, sí puede llegar a ser muy confusa esta división y entonces estar considerando que todo el tiempo estás en el trabajo a la vez que todo el tiempo estás en tu casa. Entonces, es este, algo que yo creo que tendremos que, que empezar a ver, pero, pero coméntanos tú desde tu punto de vista, Edgar. Sí, mira, la verdad es que digo, te lo, te lo pongo desde la parte personal, inclusive, es, es, es coexistir primero que nada como sociedad, como familia, para las familias es complicado hoy en día, pues, llegar a, a laborar en la parte de la casa, no estábamos acostumbrados, teníamos una rutina, una rutina que, pues, estaban, las amas de casa estaban haciendo una labor, los, los trabajadores o los papás a lo mejor se iban a trabajar, pero hoy en día tiene que coexistir en el mismo lugar y eso es, es complejo. Había un chiste que me contaba a un jefe y que, y que lo pongo así, ¿no? En muchas ocasiones parecemos un, el, el esposo parece un ropero en, en la sala, ¿no? Porque la mujer no sabe qué hacer con él, ¿no? O sea, ¿para dónde lo, lo pone, no? Por uno pones por un lado, lo pones por el otro, o sea, de alguna manera poder coexistir primeramente que nada como, como personas, como familia, entender de que estamos viviendo un tema de cambio social y eso es, es el primer tema. El segundo, definitivamente, tiene que haber un cambio que le permita tener una rutina, una rutina a la persona y vamos desde la parte personal, te tienes que seguir parando temprano, bañarte, desayunar, sentarte en tu, en tu computadora, hacer la rutina de tener una buena conexión con tu VPN, checar que estás conectado, checar que tengas todas las actualizaciones, todo ese tipo de rutinas es un día a día que se tiene que hacer, las personas lo tienen que realizar y también una disciplina, una disciplina que le permita poder coexistir con la familia. Y te pongo un ejemplo y que lo comentabas muy, muy claramente. Hoy en día no tenemos una cultura de trabajo o de teletrabajo o home office en casa. Entonces, muchas empresas o instituciones te dicen, este, te mandan un correo y prácticamente quieren que al momento lo contestes o estás tú, te llenan de trainings, de cursos en algunas instituciones públicas de tal manera que, pues, como que sienten que tienes que hacer algo en el trabajo. En fin, realmente es una disciplina que se tiene que seguir desde la parte de la institución como del trabajador. ¿Y a qué llevo? La medición tiene que cambiar, Carlos y Emilio. Es decir, antes tú ibas y checabas, recordarás que tú llegas a la institución, los trabajadores, inclusive de base, sindicalizados, mandos medios, llegan, checan en muchas ocasiones y, pues, cumplen su horario y salen de la institución. Hoy las mediciones tienen que cambiar. La forma de medir al trabajador tiene que ser en base a resultados, en base al trabajo que se desarrolla. Y lo que comentas es cierto, en muchas ocasiones la productividad que puedes llegar a tener con temas de teletrabajo puede ser exponencial. Lo que tú hacías en determinado momento, en dos horas que llegabas al trabajo, en dos horas que regresabas a casa, de alguna manera, pues, ese horario ya hoy lo utilizas para poder hacer tu rutina laboral. Y eso permite que puedas exponenciar la parte de trabajo. Entonces, quiere decir que puedes tener beneficios tanto el trabajador como las instituciones, pero no podemos caer en un tema que absorba de más la parte del trabajo de las personas, porque entonces esa coexistencia que se puede tener con la parte familiar, pues, se va a perder, ¿no? En muchas ocasiones, y te pongo el ejemplo, yo a veces cuando iniciábamos este tema, iniciábamos a las siete y media de la mañana, no te miento, y terminaba a veces a las diez de la noche y tienes tu oficina aquí arriba de tu casa, y de alguna manera no podía tener una relación como a lo mejor lo tenía anteriormente con mi hija, con mi esposa, ¿no? Es decir, llegó un punto en que inclusive la propia empresa se dio cuenta que era importante, pues, tener horarios, ¿no? Marcar horarios, inclusive de comida, que puedas tú tener una rutina con tu familia y una rutina laboral, ¿no? Al final del camino, el cambio viene desde la perspectiva de la medición. ¿Cómo vas a medir al trabajador? Y te pongo un ejemplo, hoy en la mañana estaba leyendo que una institución se da nombre y apellido, estaba diciendo que los trabajadores de mandos medios y altos tienen que mandar un WhatsApp de lo que están haciendo, o una foto de lo que están haciendo, o inclusive en otras instituciones que se llama de geolocalización, ¿dónde están? Sí, lo vi, lo vi, ¿qué es eso? Exacto, entonces ese tema, pues, de alguna manera ya es un tema, a ver, a ver, vamos a ponernos claro, eso es un claro ejemplo de que no existe una medición correcta de los trabajadores, y desde ahí partimos con la parte de políticas públicas, ¿cómo vamos a medir al trabajador en una rutina home office? O sea, tú no puedes hacer eso porque eso inclusive, no sé, te pongo un ejemplo, ok, te manda, oye, me das tu ubicación en mi casa, una foto, a lo mejor estás bañando, no lo sé, ¿no? Pero de alguna manera eso no puede suceder. Tú tienes que empezar a medir al trabajador en base a resultados, no en base a horas. No podemos regresar a lo mismo de una parte laboral, con todo respeto, que eran horas y ya en las instituciones, y ahora regresar, porque puedes estar viendo la tele y pues mandas tu ubicación y mandas tu foto y como que estás trabajando, no, o sea, tienes que ver un tema de resultados, un tema de objetivos. Tú cumpliste tu trabajo, perfecto, pasas tu tiempo con lo que tengas que hacer, pero no tienes problema. O sea, tiene que haber un costo-beneficio en este sentido en la parte del teletrabajo, ¿no? Sí, sino de otra manera yo creo que ese viejo dicho que tenemos los que hemos estado ahí en administración pública es solamente digitalizar el mismo proceso que tienes sin hacerlo más eficiente. O sea, no es un rediseño del proceso, que es lo que ahora necesitamos. Básicamente, solamente ponerle una computadora en medio entre la relación hoy en día laboral de las personas. Pero adelante, Emilio, para que puedas preguntarle a Emilio. Adelante, Emilio. Gracias. Es que este es un gran tema, este, por las múltiples aristas que tiene. Hemos escuchado, habíamos escuchado mucho antes que la gente hablaba o se refería al teletrabajo como lo hacen todavía con las cuestiones, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? El decir, no, no es para mí. No, yo esto del teletrabajo no. No, el Facebook no, yo no lo uso, ¿no? Y hasta te lo decían con cierto como sentido de orgullo de no, no, yo no dependo de estas cosas. Con esta digitalización acelerada y obligada que hemos vivido instituciones, empresarios y empleados, a todos nos ha cambiado la forma en la que entregamos nuestro trabajo, en la que se nos califica, como tú muy bien nos acabas de explicar. Y bromeábamos mucho, Carlos y yo, desde hace ya algún buen tiempo antes de la pandemia sobre este tema, que el diablo, en términos del teletrabajo, pues que el diablo, es el diablo en calzones, el teletrabajo, porque quienes hemos vivido este proceso o quienes tomamos la decisión consciente de hacer este proceso y llevar nuestras oficinas a las casas de nuestros empleados por un factor, por ejemplo, de ahorro en términos de economía, de renta, de oficinas y todo esto, aun cuando lo quisimos planear un poco con más tiempito, vivimos un proceso de depuración o de decantamiento de nuestro equipo de trabajo, vamos a llamarlo medio natural, porque en el camino hubo quienes no lograron sobrevivir a la presión interna que la casa ejercía, por ejemplo, y entonces ya nunca estaban conectados porque siempre estaban atendiendo algo de su casa, lo mismo sacar y tirar la basura, lo que quieras, ¿no? Sí. Lo cual es muy válido, pues, pero habla mucho de lo que tú nos estabas explicando. Y comento todo esto porque me gustaría saber desde tu perspectiva qué tanto piensas o sientes tú que en este proceso tan acelerado que hemos vivido han madurado y cuáles son aquellas cosas que han madurado tanto empresarios, jefes, instituciones y empleados en estos procesos. ¿Cómo has percibido tú este proceso? ¿Se ha dado un proceso de maduración igualmente rápida, señor? ¿O estamos viviendo el mismo efecto de adaptación que provoca este tipo de cambios, pero nos rebasó la velocidad con la que había que reaccionar? Sí, definitivamente, Emilio, esta es una velocidad que no habíamos visto. Y te voy a poner un ejemplo. Hoy en día, a nivel mundial, por ejemplo, la transformación digital, la digitalización, estamos hablando de que fueron casi seis años en estos 60, 60, 90 días que hemos estado en contingencia, que se ha acelerado la parte de digitalización. Y te pongo un ejemplo. Muchas personas no utilizaban la banca electrónica. Hoy en día utilizan la banca electrónica. Muchas personas no compraban en Internet. Hoy todo, gran parte, se volcó a hacer compras en Internet. Hoy en día, muchas personas no socializaban, como tú bien comentas, por Internet. Hoy socializan por Internet y es una necesidad humana. Otra era importante, era búsqueda de información. Todo lo hacemos a través de Internet. Es decir, la sociedad se volcó a un medio de comunicación que es el Internet. Y por lo mismo, esto llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque además eso ayuda mucho a mitigar esta contingencia de salud. Un ejemplo, el efectivo. El efectivo de los billetes, pues de alguna manera, pues también por pasar por tantas manos, genera que puedas tener alguna bacteria, algún virus, que de alguna manera, como lo que estamos viviendo, te puedas llegar a infectar. En este caso, poderte enfermar. En este caso, la parte de la banca electrónica te ayuda mucho a hacer todo tipo de compras, transacciones, poder pagarle a tus trabajadores, poder de alguna manera hacer compras. Y hay sectores que ya estaban muy maduros. Te pongo el tema de los bancos. Los bancos ya tenían muy claro este tema. Todos sus trabajadores normalmente tienen aplicativos de muy buen nivel, pues que les permiten tener una interconexión con la parte de la banca. Hay otros sectores que de alguna manera, pues estaban trabajando sobre todo el tema de tecnologías. Las empresas, de alguna manera, ya teníamos un día a día que era a través de una interconexión home office. Tú ibas a un café y te conectabas y haces un trabajo o en diferentes escenarios. Pero uno de los temas que no estaba muy aterrizado o que no estaba muy maduro es la parte del gobierno. Porque sigue ese paradigma o esa etiqueta de que es importante que el trabajador vaya y cheque. Y eso parte inclusive desde la parte del sindicalizado. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que haber una reforma, como se está planteando, que de alguna manera el trabajador le permita estar en su casa, hacer su trabajo y tener una medición. De alguna manera una medición que le permite entregar el trabajo que le corresponde y de alguna manera ser medido a través de eso, ser medido a veces a través de aplicativos. O sea, inclusive hay plataformas que mismo los smartphones te dicen cuánto tiempo utilizas tú tu celular. Entonces hay maneras de poder medir esto. El tema es una voluntad que se pueda tener de realizar esto, porque si no es complicado. Y ahí viene un tema bien interesante. Mira, esta transformación digital que se ha hecho a nivel mundial conlleva a que de alguna manera pues también evolucionemos como países. Un ejemplo claro. Si queremos tener más competitividad a nivel internacional nosotros como México, pues tenemos que elevar nosotros nuestro nivel de digitalización. Hoy en día acabamos de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que son primero y segundo nivel a nivel Latinoamérica en la parte de transformación digital, de digitalización, de seguridad. Y nosotros estamos ocupando el número 23 en la parte media o el 45 en la parte media, para ser exactos el 36, y el 63 en la parte de lo que es Forbes y la parte de lo que es el ITU. Y te puedo poner otras estadísticas, pero que ni siquiera estamos en los 10 primeros lugares. ¿Y eso qué conlleva? Pues que tenemos que tener más competitividad. Y para eso el gobierno tiene que cambiar, tiene que evolucionar rápidamente. Para esto es importante, de alguna manera, empezar a trabajar en una, no tanto en herramientas, sino en temas de generar una agenda digital sustentable que le permita poder al gobierno cuadrar y agilizar esta digitalización que hoy en día se requiere en ciertos sectores públicos, ¿no? Coincido completamente. Edgar, me surge una duda de muchas veces, que es un temazo, ¡qué bárbaro! En términos de seguridad corporativa, de tecnologías, de la información, ¿cómo ha cambiado el entorno de esta seguridad? ¿Cómo controla hoy la empresa, el responsable de todo esto? ¿Cuáles son los retos a los que hoy se está enfrentando? Más bien, porque si antes tenías a todo el mundo junto en la oficina y eso te daba una, al menos una percepción mental de tenerlos a todos en la misma caja y las medidas de seguridad que se implementaban iban muy acordes a ello, ¿cómo controlar hoy y qué retos se enfrenta una seguridad que en términos de red y de información y de participación es principalmente distribuida? Claro, mira, y vamos a segmentarlo en dos partes. Uno, el sector privado, de alguna manera, ya lo tenía un poco más maduro. Más maduro, inclusive, la forma de trabajar, la rutina que se tenía y la información que manejaba cada uno de sus trabajadores. Es decir, existen perfiles que le permiten, en este caso, a los trabajadores utilizar cierta información. En el caso del gobierno, la parte del gobierno, pues como sabes, Carlos y Piso, pues de alguna manera estaba la parte de lo que es el MacTixi, que es el famoso manual que permite poder llevar un buen nivel en la parte de lo que es la parte de telecomunicación, la parte de seguridad, la parte de informática. Pero ese tema todavía se tiene que evolucionar más porque hoy en día se tiene que tener una clasificación de la información muy clasificada en triple A, doble A y A. ¿Qué información va a manejar cada trabajador? Porque no puede estar esa información fuera del gobierno, ¿no? Información crítica. No puede estar en computadoras o en cualquier tipo de medio que en este caso no cuente con la seguridad adecuada. Para esto es muy importante que el CISO de cada institución de gobierno pueda generar, primero que nada, una cultura informática que no existe. Es decir, hoy en día no se ha generado una rutina a los trabajadores de cómo es la importancia en seguridad informática. Hoy en día, por ejemplo, el dedo es más rápido que el ojo. O sea, te llega un WhatsApp, lo abres. Te llega un correo electrónico, lo abres. Te llega una imagen, lo abres. No evalúas en muchas ocasiones de dónde viene o de quién proviene esa información. Y ahí tenemos problemas de ransomware, secuestro de la información. Entonces, hoy en día las personas tienen que tener una rutina en la parte de seguridad y es una labor que se tiene que hacer en cada institución. La dirección, en este caso, los CIOs y los CISOs tienen que evangelizar a la gente de cómo se debe tratar la información y en qué lugares se tiene que manejar la información. Es decir, tienen que tener, en este caso, una VPN de manera correcta, bien conectada, con todos los temas de seguridad. Tener, por ejemplo, si te conectas a un tema de nube, tener de alguna manera una conexión, una conexión segura. Para eso existen hoy en día tendencias como el tema de CASBIN, como el tema de XDR, que te permiten poder tener de alguna manera una buena seguridad en la parte de informática. Pero partimos principalmente desde generar una cultura, una política. Para esto se tienen que hacer diferentes elementos, como por ejemplo, hacer un buen análisis, un buen diseño, una buena implementación, una administración correcta, tener políticas públicas, políticas informáticas que permitan poder tener una buena conexión. Otro tema es que la gente tiene que generar capacitación de cómo tiene que hacer esa interconexión con la parte de lo que es la institución pública para poder no comprometer la información que hoy en día tienes en tu computadora. Existen también tecnologías que te permiten clasificar la información, como Data Loss Prevention, que te permite poder clasificar qué perfiles, manejar perfiles hacia las personas, qué información va a manejar. Pero si te fijas, este tema cuesta. El tema de seguridad cuesta. Y no sé abiertamente con este tema de recortes presupuestales cuánto ha afectado a la parte de lo que es la parte de seguridad dentro de las instituciones públicas. Sí, ahora que comentas esta parte de la reducción en presupuestos, los recortes que ha habido, me queda, o quisiera preguntarte tú como experto, ¿qué recomendarías que la información de las instituciones llegara, se procesara, almacenara en las computadoras de propiedad de los trabajadores? Esto es, estamos viendo que a causa de los recortes dicen, bueno, usa tu computadora. En la empresa, o en este caso la institución de gobierno, ya no usa una computadora porque no tiene dinero. Entonces, pero tú tienes computadora, úsala. ¿Cuáles son los riesgos a los que nos estamos exponiendo con esto? ¿O hay alguna forma de sí hacer compatible este uso personal de la computadora con el uso institucional, etcétera? Porque yo percibo riesgos, pero tú que eres un experto en el tema, ¿cómo lo ves desde ese punto de vista? Sí, mira, definitivamente si hay un riesgo, o sea, porque no es lo mismo tener una computadora con ciertos niveles de seguridad, ¿no? Inclusive encriptación en la parte de discos duros, temas de single sign-on, que es la parte de poder accesar de manera correcta a los equipos, a los perfiles de aplicativos que hoy en día manejas. Y los equipos de las personas, de alguna manera, son dos temas. Uno, pues es tu equipo, ¿no? Si tú lo utilizas para temas personales. Y otro es un tema laboral. Entonces, el tema laboral tiene que ir pegado de políticas públicas, políticas de seguridad informática, que de alguna manera ayude a tener una buena comunicación, una buena interconexión con las instituciones públicas. Y ese es una, veámoslo así, es un tema importante que tiene que tener la institución de darle los insumos adecuados al trabajador para tener un buen resultado en la parte laboral. Si tú no tienes una computadora y tú te dedicas, no sé, a sacar reportes, sacar informes, a hacer temas de finanzas, pues tienes que tener todos esos elementos que te permitan poder, de alguna manera, tener una buena comunicación, una comunicación correcta con tu institución pública, ¿no? No es sano, no es tan sano que utilices tu computadora para estos temas, ¿no? ¿Alguna recomendación? No sé. Dado que el panorama sí es, y no va a cambiar, no sé, un arranque dual, algo así, sería al menos recomendable para esa situación. O sea, dado que ya estamos en el escenario... De tal forma que el arranque de tu compu, si lo haces con la versión, digamos, o con la partición de chamba, sea auditable, la empresa pueda conservar esta propiedad de los contenidos y del equipo mismo, porque incluso, en muchos casos, el que el equipo sea tuyo, pero no hace que la información que tú operas, que es de tu empresa o tu institución, te pertenezca por estar siendo trabajada en tu compu. Pero estos son los dilemas que hoy nuestros empresarios y nuestros funcionarios de gobierno están comenzando a enfrentar y que no estábamos en general preparados para ello. ¿Estás de acuerdo, señor? Sí, totalmente de acuerdo. Y partimos del ejemplo que te ponía. O sea, la verdad, con todo respeto, yo creo que falta una cultura en la parte de home office, una parte del trabajo. ¿Cómo vas a medir al trabajador? Y de ahí partimos, porque de alguna manera también tienes que controlar esa información que es crítica, que no puede estar en cualquier lugar. Mira, hay ocasiones que, los que nos dedicamos al tema de seguridad, que ni siquiera puedes compartir o guardar en un USB información de la institución o de alguna empresa o de alguna institución bancaria. No puedes guardar la información en cualquier lugar. Es más, te revisan, te auditan. Y ese tema es importante. Realmente tiene que el gobierno tener una rutina y una conciencia de cómo va a trabajar este asunto, porque no se puede dar libertad en toda la parte de información crítica cómo se va a utilizar. Te voy a poner un ejemplo. El otro día estaba viendo, también estaba leyendo que algunas instituciones van a retirar equipo de computosos trabajadores. Dijo, la verdad es que, ok, pero entonces, ¿qué van a hacer? O sea, ¿en qué van a trabajar si ahorita no están yendo a la oficina? Entonces, ¿cómo vas a medir eso? ¿Cómo lo vas a hacer? Y de ahí partimos. Entonces, creo que es importante que alguien, sobre todo los que manejan una agenda digital dentro del gobierno, pueda implementar políticas públicas y generar una evangelización a los funcionarios que permita poder tener una medición clara de cómo se va a trabajar esto. La parte de seguridad, como te comentaba, lo podemos resolver. La seguridad y las herramientas tecnológicas son herramientas, Carlos y Emilio. Son herramientas que te ayudan a sacar tu trabajo, que te ayudan a resguardar la información, pero no es la solución. La solución es que tienes que implementar políticas públicas, generar políticas y procesos en cuestión de uso de tecnologías de información y ver hacia dónde vamos a ir como sociedad, hacia dónde vamos a ir como temas de país. Si queremos competir nosotros con otros países, tenemos que elevar este nivel de transformación digital, ese tema de digitalización. Si queremos nosotros tener ahorros, este es un muy buen elemento. Fíjate, podemos, si somos inteligentes, podemos capitalizar esto como país de manera correcta. Si queremos tener ahorros, por ejemplo, subir temas de información a la nube, hacer perfiles de cada trabajador para que puedan trabajar desde sus casas, vas a tener ahorros, por ejemplo, en rentas, vas a tener ahorros en papelería, vas a tener ahorros en los trabajadores en transporte, en transporte público, van a tener ahorros en comida, van a tener, va a haber ahorros. Sí, también hay, como te comento, hay otros temas que tenemos que de alguna manera elevar. Otro tema es el aporte, por ejemplo, el tema de interconexión en la parte de la red, en la parte de internet. Gran parte de los trabajadores viven en el área conurbada y que no llega a la fibra óptica de los carriers. Y ahí hay un reto, poder elevar y poder tener esa interconexión. Entonces, si te fijas, lo podemos capitalizar. Otro tema, por ejemplo, en la tema de la banca, que ha sido el sueño de los banqueros, tener a toda la sociedad en la banca. Pues hoy llegó el momento, o sea, si nosotros sacamos el tema de poder generar, evangelizar, en que es importante utilizar aplicativos en la banca, créeme lo que va a tener un excelente resultado. Entonces, si nosotros capitalizamos correctamente, lejos de poner tabús de que si estás en casa no estás trabajando, realmente podemos tener un éxito positivo. Pero tenemos que tener un cambio, primero que nada, como conciencia, como personas, como directores, como secretarios, ¿no? Y por qué no decirlo, desde más arriba, este tipo de cambios que permitan poder tener claro que si quieres tener ahorros, este es el momento de que podemos tener algunos ahorros importantes, ¿no? En el sector público principalmente. Bien lo comentas, que hay muchas oportunidades al respecto de ahorros que nos puede generar este modelo, escritorios virtuales, la nube, etcétera, pero requiere precisamente esta inteligencia y conocimiento de las posibilidades de las herramientas tecnológicas. Para empresas grandes, incluso para el gobierno, puede ser que este conocimiento esté disponible, pero también tenemos que ver que hay muchas pequeñas empresas que no están en esa capacidad y que en el panorama hoy en día de una crisis económica, etcétera, es necesario que todos nos pongamos incluso a aprender nuevamente de qué se trata de tecnología. No es nada más Facebook, no es nada más YouTube, digo, porque son las herramientas de entretenimiento a lo mejor, pero ¿tú qué recomendarías? ¿Por dónde empezamos como sociedad? ¿Cómo la hacemos para, como dices, evangelizar a una sociedad que se vio con la necesidad de usar estas herramientas tecnológicas y muchas veces sin estar preparados? Sí, mira, yo creo que algo importantísimo, como comentaba, es un tema que tiene que generar una estrategia, Carlos. Tiene que generar una estrategia que hoy en día no está clara, ¿hacia dónde vamos a ir? O sea, utilizar temas, si hoy te está marcando de que la digitalización es una herramienta importante para poder coexistir como sociedad, pues ahí es donde tienes tú que invertir, ahí es donde tú tienes que poner foco para poder, primero que nada, estructurar, generar una estrategia digital sustentable que permita darle continuidad a los proyectos. Te pongo un ejemplo, ¿cuántos años llevamos nosotros como México tratando de tener un tema de una agenda digital? Empezamos desde Fox, ¿no? Casi son 20 años con la parte del gobierno electrónico, luego siguió Felipe Calderón con la agenda digital nacional, el famoso ADN, luego Enrique Peña Nieto con la estrategia digital nacional, hoy tenemos una continuidad de ese tema, pero cada gobierno etiquetó la parte de digitalización desde su punto de vista. Nunca existió un proyecto con sustentabilidad para darle continuidad a los proyectos, tanto en la parte educativa, en la parte de salud. Imagínate el éxito que hubiésemos tenido si desde el 2000, 2003, por ahí, se le da continuidad al tema educativo. Hoy tendríamos nosotros, nosotros tendríamos problemas de que los profesores no saben qué hacer, no saben utilizar en muchas ocasiones herramientas de videoconferencia, ¿no? No tendríamos el problema ahorita, por ejemplo, en la parte de salud, que no sabemos dónde están las medicinas o dónde están los enfermos, ¿no? O cuántos tenemos, ¿no? Entonces, si nosotros hubiésemos tenido esa continuidad en proyectos, hoy en día nosotros tuviéramos una digitalización madura. Hoy aproximadamente hay cerca de 85 millones de dispositivos, de smartphone, por ejemplo, que están conectados, de los 120 millones de personas que manejamos, que vivimos aquí en México, en la República Mexicana, pues ya tenemos una sociedad digital ya conformada, ¿no? La gran mayoría trae smartphones, ¿no? Entonces, ya tenemos una mayoría que tenemos que evolucionar hacia una estrategia que nos permita darle continuidad a estos proyectos y de alguna manera poder plantear esto, cómo vamos a trabajar este tema de workplace para poderle ayudar a los trabajadores a trabajar desde casa. En fin, o sea, tenemos que generar primero que nada políticas públicas claras, hacia dónde vamos, hacia qué rumbo vamos nosotros como México en este tema de digitalización. ¿Cuál es la parte de esto que estás comentando? ¿Cuál es la parte que a los empresarios, empresarias, por supuesto, y funcionarios que nos están acompañando en este momento, si tuvieras que dejarles la mosca en la oreja de algún par de temas en particular, ¿cuál sería para ti aquellos que fueran más sensibles? Bueno, primero que nada tenemos nosotros como sociedad entender y generar una cultura informática, una cultura que vaya en la parte de informática, en la parte de seguridad, porque nuevamente te comento, de hecho son tres temas, uno es generar una cultura que entendamos que la sociedad cambió, la forma de coexistir cambió, hoy en día la tecnología es un tema importante en nuestra vida y que tenemos que madurarlo, ¿no? Otro tema es que de alguna manera algo tan sensible como los, mejor dicho, lo vulnerable que somos como humanos en el sentido de que algo que no podemos ver, que es muy pequeño, que existe, nos ha confinado en nuestras casas, nos ha confinado en cuatro paredes y que tenemos una, como humanos, primero que nada tenemos una necesidad y somos vulnerables de protegernos, y la tecnología puede ayudar mucho a poder tener esta comunicación, esta comunicación que anteriormente lo hacíamos de manera on-premise, o sea, de manera personal y pues ahora tenemos que hacer de este tipo de medios, ¿no? Y otro tema importante, mira, yo creo que un tema importante es la naturaleza, la naturaleza hoy en día también nos está haciendo una factura, ¿no? que nos dice, oye, el planeta no está tan bien, entonces, de alguna manera con este tema de contingencias también ha ayudado a la naturaleza, o sea, es decir, hoy en día pues hay menos contaminación, nosotros que vivimos en la Ciudad de México pocas veces vimos el cielo azul, o sea, realmente el tráfico estaba siempre saturado, ha disminuido mucho el tráfico, ha aumentado, por ejemplo, con las familias tener una mejor relación, ha disminuido mucho el tema de trasladarse en este caso dentro de la ciudad y de alguna manera el puente que puedes tener tú de la naturaleza con nosotros como los humanos es la tecnología, esto nos ha ayudado mucho a poder entender que podemos nosotros evolucionar rápidamente, como te comentaba, ha habido una evolución aproximadamente de seis años, de seis años que se ha evolucionado de manera rapidísima y esto qué quiere decir que no estamos ahorita en el 2020, estamos en el 2026, ¿no? Y esto qué quiere decir que tenemos que evolucionar rápidamente y generar una estrategia digital pues que permita llevarnos como sociedad hacia donde nosotros queremos llegar. Pues en principio nos dejas ahí la tarea de pues como sociedad precisamente entender una sociedad en la nube, ya no estamos on-premise, me llevó la atención esta analogía, ya no somos una sociedad, una relación on-premise sino más bien somos unas relaciones en la nube ahora sí, tanto que hablábamos de la nube hace unos años y llegó para absorbernos completamente. Pero bueno, básicamente para empezar a cerrar el tema porque la paciencia de la audiencia no es tanta como nuestras ganas de conversar y esto yo sé que nos llevaría días estar platicando acerca de las ventajas de una agenda digital más allá de los periodos administrativos que eso lo hemos platicado no solamente aquí, lo hemos comentado en muchos otros lugares en pláticas que hemos tenido el gusto de tener personalmente Edgar la necesidad precisamente de esta visión de muy largo plazo a pesar de que la tecnología cambia tan rápido sí necesitamos una visión de largo plazo eso es claro eso es evidente hoy mismo como lo comentabas también esta percepción de que a pesar de todas las bondades de la tecnología no todo es seguro sino que hay riesgos hay peligros a la integridad de la información a la privacidad a la misma información dónde va a parar etcétera entonces si quisiéramos empezar a a dejar mensajes que la gente que nos hace el favor de vernos se le queden y considerando que tenemos como dice Emilio mucha mucha de nuestra audiencia por supuesto son funcionarios de gobierno que están al tanto de qué está sucediendo para hacia dónde caminar etcétera y no obviamente porque no lo sepan sino más bien porque hay muchas perspectivas y nuestra labor es acercarles precisamente una perspectiva más que a lo mejor no han considerado una óptica entonces cuál sería por ejemplo un primer mensaje que dirías quédense con esto a lo mejor si no oyeron toda la entrevista quédense con este punto para para hacer su trabajo más fácil esta transición más sencilla y sobre todo como volvemos a repetir viendo hacia el futuro no viendo como ya pasó la pandemia o ya pasó el confinamiento y vamos a volver a hacer los mismos porque seguramente lo platicamos no lo vamos a hacer entonces cuál sería el primer punto que tú dirías esto lo dejo como para que lo pongan pongan un post-it y ahí se quede para siempre por lo menos en lo que pasamos a que esto sea natural claro bueno primero que nada esto que estamos viviendo no no digamos que llegó para quedarse no esta contingencia nos ha enmarcado para poder entender que nosotros de alguna manera tenemos que evolucionar y aquí hay dos quiero dejar claro algo bien importante hoy en día va a ser un área un tema antes del COVID y post-COVID y esto que quiere decir que la sociedad se va a dividir en dos en una en una sociedad digital y en una sociedad de una manera con un analfabetismo digital ¿a qué voy con esto? mira antes muchas personas estaban renuentes no querían entender que la tecnología llegó y te pongo el caso de la banca te pongo el caso de la parte social y diferentes otros otros tipos de temas como tema de salud pero de alguna manera tenemos que evolucionar y tenemos que aprender a trabajar con la parte de la tecnología y para esto tenemos nosotros que entender que tenemos que de alguna manera coexistir con esa tecnología a través de metodologías procesos políticas sobre todo las personas que me escuchan en el sector público pues dependiendo sobre todo si es un CISO si es una director general pues entender que tiene que evangelizar a la a su a su equipo de trabajo a su a su a su institución de que la tecnología es una herramienta una herramienta que le va a permitir a los trabajadores poder sacar su trabajo hoy en día desde sus casas y por lo mismo se tiene que crear una rutina y una y una disciplina disciplina para poder trabajar en casa yo dejaría el mensaje que es importante tener una disciplina que le permita a los trabajadores poderle dar continuidad y hoy en día esa disciplina parte desde que tú físicamente o personalmente en tu casa hagas la rutina que normalmente hacías te bañabas te desayunabas prendías bueno ibas a tu casa en este caso prendas tu computadora y tienes que tener otra rutina diferente de asegurarte que las conexiones que tú tengas con las instituciones de gobierno pues se asegura pero lo principal es generar esa rutina esa disciplina hacia los trabajadores que de alguna manera puedan trabajar de manera segura y eficiente en sus trabajos y a las personas que son pues a lo mejor secretarios a lo mejor alto nivel en el sector público pues entender que de alguna manera pues el mundo cambió y que la forma de medida de los trabajadores ya no es un tema de un horario ni de horas sino es un tema de ser objetivos ser claros en cuestiones de cómo vas a medir a tus trabajadores en base a resultados ¿sí? son dos temas que yo puedo dejar en la mesa tanto para las personas como trabajadores como para las personas que son de alto nivel y esto también contempla la parte empresarial en la parte empresarial igual de la misma manera se tiene que medir a los trabajadores que ya lo venían haciendo lo que no se puede medir no funciona entonces se tiene que medir de manera correcta la eficiencia del negocio por ejemplo hacia dónde vamos sacar en este caso el tema de que pues no porque no estés en oficina no vas a sacar el trabajo al contrario es un buen tema de tener confianza hacia los trabajadores y poder sacar ese trabajo de manera eficiente y de manera rápida ¿no? Yo me atrevería si me lo permites si nos lo permites a comprometerte amablemente aquí en la intimidad de esta conversación a que volvamos a platicar porque conforme los distintos procesos de retorno a la actividad se vayan dando muchos de estos retos que hoy estamos platicando y que muchos de las usuarias y usuarios que nos están acompañando que están comenzando a digerir estoy seguro que en unas semanas más lo van a encontrar ya como un reto presente y tenso si no es que hoy lo estén viviendo así así que el gusto y el lujo de poder conversar contigo nuevamente para ver cómo está dándose todo este proceso será una oportunidad maravillosa señor con todo gusto Emilio cuando gusten Carlos estoy a sus órdenes un gustazo con los dos poder conversar estos temas que estamos viviendo hoy en día en diferentes trincheras de nuestra vida ¿no? entonces con todo gusto lo podemos platicar el día que ustedes gusten estoy a su disposición y me va a dar mucho gusto platicar con ustedes espero que pronto nos podamos ver físicamente ¿no? así es y si no si no es de estos temas platiquemos de Star Wars que yo sé que eres un fanático como nosotros ¡uy! ¡estás! que allá atrás veo tu algún milenario y me da mucha envidia pero bueno pues muchísimas gracias Edgar por haberme estado con nosotros como dice bueno seguramente vamos a estar platicando porque pues el tema no se acaba la verdad es que estamos empezando estamos en la orillita de un cambio yo siempre he dicho que la digitalización la tecnología el advenimiento de toda esa tecnología de comunicaciones ha sido un cambio gigantesco en la especie humana pero hoy en día con esta circunstancia la verdad es que como dices avanzamos seis años o diez o no sabemos cuántos y no sabemos realmente el impacto de una generación que está aprendiendo a convivir a través de los medios digitales con todos los beneficios y los riesgos que eso implica entonces pues muchas gracias nuevamente Edgar muchas gracias Emilio ya saben a todos los que nos vieron suscríbanse compartan esta información pues estamos produciendo nuevamente estos contenidos todas estas entrevistas para que estén al tanto de lo que está pasando con diversos especialistas que en sus temas pues no desaprovechen estamos en esto entonces es gratis compártanlo denle un me gusta que hoy tampoco cuesta y pues nuevamente muchas gracias y pues nos estamos viendo más pronto de lo que de lo que se imaginan entonces nuevamente gracias Edgar gracias a ambos gracias Emilio gracias Carlos les agradezco muchísimo la oportunidad que me dieron de platicar con ustedes y que a sus órdenes y de verdad espero que la familia UGOV en general esté bien de salud y pues hay que cuidarnos muchísimas gracias gracias Carlos y gracias por la oportunidad de hablar de conversar y gracias a toda nuestra audiencia por permitirnos platicar y traer estos contenidos para ustedes Carlos pues nos vemos muy pronto hasta luego que tengan bonita tarde que tengan bonita tarde gracias